Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy empezamos nuestra primera parte con Leo y la temporada de huracanes. No me crean que hay un huracán, pero... Ay, no, 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 esto no debe estar pasando. ¡Ay! El viento es poderoso. Bueno, voy a poner el brillo en alto. Así vemos más mejor. Y entonces, ¿qué haremos? Nos resguardaremos. Apenas ahorita he empezado a grabar, tuve que pasar toda la noche despierta. Toda la noche despierta. Y pues, me encanta estar aquí con ustedes en este momento. Tuve que esperar año tras año, tras mes, tras mes, tras semana, tras semana, día tras día. Para llegar a esto. ¿Se acuerdan de esa perrita? Ay, no. Literalmente no se puede ver nada. No importaría si prende el flash. Ahí está mi colección. Ya mero se hace de día. Solo que se está nublando. Mi colección del CGI. Y mi colección del reboot. Ah, mi dibujito. Mi dibujito que hice. Bebé. Preparan el cómic llamado Preparándose para lo peor. Bebé Percy. Bebé Thomas. Yo. Leo. Dos B. Y él a Sotamente. Creo que voy a hacer nuevas partes de video. A Bebé Percy me quedó bien, ¿no? Primera vez que hago a Bebé Percy así. Y es una chica. Es una chica. Es una chica. Dos chicas y dos chicos. ¿Ven lo que puedo causar yo? Bueno. Pongamos esto en otro nivel. ¡Ay, con la pelina! ¡Bruno! Yo no entiendo por qué. Me dibujé así. Bebé Thomas. Y Bebé Percy. Ah, y no olvidemos a Oliver. El tren de Mogorgon. O también la bestia. Y Bebé Percy. Bueno. Ahí les pondremos una de las cosas favoritas que me gusta hacer cuando vermos el huracán. No voy a enseñar tanto todo esto. Ya saben cuánta gente mala hay en internet. A la bestia. ¡Guau! 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 Ok. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que me pregunto. O sea, ¿qué voy a hacer en esta serie de huracanes? ¡Guau! 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 Siento como tiembla la ventana. ¡Guau! 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 Pensé que te dormiste, hermanita. ¡Guau! 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 Ya casi llegamos al día. Bueno... ¡Guau! ¡Guau! Si podrás... ¡Ya todo está nublado, gente! Les prometí que cuando llegaría el huracán... Pues ¿Cómo decirlo? Hacer la serie de Leo y los Huracanes Luego regresaremos en segunda parte